El Comprendido Sí, servidia Levanten las manos al cielo, sienta Dios sobre tu vida He tenido que cruzar con el poder de Dios Me deseo Levanten las manos, me has fortalecido Me has fortalecido He tenido que llorar He tenido que subir por la casa de Dios Solo he tenido que llorar Pero mi Jesús me ha fortalecido Levanten las manos al cielo Y para vivir una coro Callar en el cielo y hacer para Chinesa y fiel La prueba de hoy es pronto de mañana Las pruebas ponen nuestra fe Las pruebas nos ayudan para consolar a otros Las pruebas demuestran nuestros cimientos Y las pruebas son soportables Las pruebas de hoy es pronto de mañana Levanten las manos al cielo En mi carrera No es nada fácil No es nada fácil Sí, servidia Dios ¿Quién te ha sufrido? Por un desierto El término de esto ¡Feliciente señor! ¡Feliciente señor! ¡Feliciente señor! ¡Feliciente señor! ¡Feliciente señor! Ne aburreo es el miedo Levanten las manos al cielo Ferachsen y sufrir Por la causa del grido Pero mi amor No es nada fácil Dentro de assumptions No es nada fácil No se muere la pena. 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 Ya preparada. Sí, de eso. Y de eso. Vale. Alante. He tenido que llorar. He tenido que sufrir. He tenido que sufrir. Por la causa de mi gris. He tenido que llorar. pero mi Jesús me ha fortalecido Valió la pena, dígol, ¿vale la pena? Valió la pena sufrir para vivir una coro está ahí en el cielo y aprisionado y el suyo vivir y ramasa, ¡japacabas! Le doy una frase al señor que no hace no ser Juntó al Atlético Levanten las manos de Emilia 18 dice Levanten las manos en las barreros La primer vasita hace No sirvió, Dios dice una vasita nueva Levanten las manos Díganse vasita de honra Vasita, tores de honra Levanten las manos Líderes de honra Levanten las manos haciendo las dos Arricua, arricua, arricua Muévanlas, muévanlas Levanten las manos 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 Así como corren Como dicen Las aguas de Ritma Suena más Y dame Que se escuche más Ponle la mujer Llevan a carga Vamos a ver como dicen Levanten las manos Y luego a la guerra Se van a regar Levanten las manos Levanten las manos Cristo glorioso Oh Cristo glorioso Hoy vengo ante ti Con una vacía Con una vacía Dispuesta a servir Y levanten las manos Levanten las manos Y a todos los pueblos Poder anunciar Que tú eres el Rey Que nos viene a llevar Alguien se va con Cristo en el arrabatamiento Al sonar de la trompeta Ya lo aplaza Señor Cristo viene De gloria, de gloria De gloria, levanta las manos y da gloria Cuando da gloria a Dios Cristo viene Hay que seguir predicando el Evangelio Hay que seguir levantando horas Levanten las manos, construyendo templos Predicando por radio, por la televisión Por todos los medios Dios bendiga este ministerio, apóstoles y profetas Cuenta el mismo saludo a todos Levanten las manos Para que estén orando por este ministerio Vamos cantando, díganle Así como corren Ahora aquí, como dicen Las aguas del río Y van a amar Que lindo Donde las nubes Se van a cargar Que lindo Dios Palabra, gloria Y luego la tierra Se van a regar Y ha dicho que es doloroso A Cristo glorioso Hoy vengo ante ti Como una vacina Dispuesta a servir Alguien levanta la mano A todos los pueblos Y a todos Poderanos Que perece el rey Que no viene ayer Poderanos A Cristo glorioso A Cristo glorioso Hoy vengo ante ti Como una vacina Como una vacina Como una Dispuesta a ser Cuerpo de la ganta, levanta las veiglas, vamos. ¡Ya tú! Poder a no... Espérese el rey... Que no viene. Espérese... Que no viene ayer. ¿Cuánto se va con Cristo? Alguien levante la mano y yo le grazo, Dios. Porque es tu reina para siempre, es tu misericordia. ¡Aleluya! ¿Cuánto se va a coner? ¡Aleluya! ¡Qué lindo Dios!